¿Qué es la movilización de los trabajadores? Compañeros y compañeros, esto no es la lucha de un sector, esto es la lucha de todos los tucumanos por nuestra dignidad. Gracias a los docentes tucumanos, cuenten con la CTA y hasta la lucha por siempre que nos lleve la victoria. Muchísimas gracias. Gracias. Venimos convocando a todos los sectores de la docencia, a todos los sectores de los trabajadores para que de esta forma poder plantear un plan de lucha coherente para que pueda tener éxito en esta patriada porque realmente es una patriada en contra de este gobierno. Yo convoco a la unidad de toda la docencia a participar de las marchas convocadas por todos los sectores y buscamos la unidad de los trabajadores para que de una vez por todas como lo pedían hace un momento, convocar a un paro provincial de todos los trabajadores de la provincia. Hoy el pueblo está en pie de lucha y el gobierno sabe. En el día de hoy ha sido una participación bastante buena, ha colmado nuestra expectativa. El Frente del Gremio Municipal ha estado presente hoy acá, conjuntamente con la corriente clasista y combativa. Nosotros habíamos planificado el corte del puente Lucas Córdoba, el corte hacia la terminal de Únibod de acá de la provincia, tanto a larga distancia como corta distancia y la participación de este acto que se termina de culminar acá en Plaza Independencia. Repudiando al gobierno nacional, al empresariado y al gobierno provincial por pretender darnos un incremento salarial inferior a lo del año pasado, teniendo en cuenta que hemos tenido una pérdida más del 60% desde septiembre del año pasado hasta acá y que la están dilatando. Yo creo que la consigna de hoy es que si ganan la educación a nivel nacional, ganamos todo. Creo que eso va a ser el parámetro. Con la lucha ya estamos arrancando algunos porcentajes más, pero no es suficiente como dicen los compañeros de la educación. Vamos por más y están las condiciones dadas porque los trabajadores, tanto privados como estatales, no aguantamos más con este sueldo de hambre. Es inaceptable que haya un modelo que en definitiva ha llevado a que la crisis la paguemos los trabajadores con un impuesto al salario que no tiene ningún sentido. Que haya impuesto a la ganancia para quienes la generan, pero nunca el salario es un factor grabable con la ganancia. Por lo tal, si hoy hay un aumento y encima le cobran un impuesto al trabajador, prácticamente queda totalmente licuado. Y tenemos, hay que aclararlo, tenemos inflación, tenemos recesión y eso se llama estamplación, lo tiene que decir caro el gobierno. No hemos avanzado, hemos retrocedido en sus medidas. El gobierno está muy fortalecido porque está haciendo muy buenos negocios. Se están llenando de plata. Recurso hay, lo que está faltando es la verdadera distribución de los recursos. Se están pagando deudas externas, se están pagando construcciones que no existen. Vayan a ver las escuelas en el estado que se encuentran, vayan a ver los hospitales que se encuentran. O sea, el gobierno está bien, está muy bien. El estado está mal y los trabajadores estamos peor. Nosotros partimos de la base de un salario de bolsillo no menos de 9.000 pesos que cubra las necesidades. Queremos el cese de los despidos y el 82% móvil para nuestros tabacadores y además paritaria sin techo. Porque si estamos hablando de una negociación paritaria, debe ser una negociación de pares donde cada uno haga su propuesta y precisamente en una negociación civilizada, sin apriete, sin tope y sin conformas coercitivas de llevar a cabo, lleguemos a un acuerdo. Esas son las bases de nuestros reclamos.